2 de septiembre de 1916, sobre los campos de batalla del norte de Francia, un bombardero ligero británico BE-2 sobrevuela las líneas del frente escoltado por tres casas monoplaza DH-2. El piloto de uno de los DH-2 mira hacia abajo observando la franja aterradora de tierra de nadie que se abre camino a través del continente. Dejando a un lado sus pensamientos, el piloto está preparándose para la misión cuando algo lo hace mirar hacia arriba. Un pájaro gris emerge de las nubes y desciende sobre la formación. Sin un walkie-talkie no puede avisar a sus compañeros, por eso el piloto se dirige audazmente hacia el enemigo para enfrentar su ataque con sus propias fuerzas. Las dos aeronaves intercambian ráfagas de ametralladoras en el cielo y el piloto alemán se ve obligado a evadir el bombardeo mortal del DH-2, mientras el resto de los aviones británicos se va volando sin darse cuenta del combate. Estos dos están agarrados en la lucha. A los soldados de abajo solo les queda observar un espectáculo fascinante. Dos pájaros de guerra artificiales luchan en un duelo mortal. El alemán experimentado esquiva el fuego y gira hacia la casa, pero el piloto británico no lo dejará escapar tan fácilmente. El veloz DH-2 persigue al ágil caza alemán dirigiéndose detrás del enemigo a la tierra de nadie. El piloto alemán esquiva hábilmente la ráfaga de plomo dirigida hacia él, pero el caza británico permanece inquebrantable. Siente la victoria al alcance de la mano, pero todavía no sabe que juega a favor de los alemanes. Estando en lo profundo del territorio enemigo y separado de sus compatriotas, su ametralladora Lewis se atasca. Al darse cuenta del repentino cese del tiroteo, el pájaro gris da una vuelta en el aire y se acerca al DH-2. Su bombardeo es mortal y preciso. El piloto británico lucha por evadirse, pero no puede hacer nada. El motor detrás de él explota en pedazos y el avión cae del cielo. El piloto victorioso observa a su enemigo hacer un aterrizaje forzoso en el campo de abajo. No puede dejar de sonreír, pues acaba de conseguir su vigésima victoria. El piloto se llama Oswald Polka. La aviación le interesó desde temprana edad y presentó una solicitud para el servicio de vuelo inmediatamente después de unirse al ejército. Produjo una buena impresión en el examen y logró con éxito una asignación en la tripulación junto con su hermano, que también se había convertido en piloto poco antes que él. El primero de septiembre, la tripulación del Volka, Volka, emprendió la primera de sus numerosas salidas. Con Oswald detrás del timón, el dúo demostró ser una fuerza a tener en cuenta. Los hermanos volaban con más frecuencia y más tiempo que nadie en el escuadrón. Aventurándose en tales condiciones meteorológicas que ninguna otra tripulación se atrevía a hacer, su habilidad se notó rápidamente, especialmente la de Oswald. Mientras tanto, un nuevo avión salía de la línea de montaje en las fábricas de Fokker, Fokker E-1 Eindecker, equipado con uno de los primeros sincronizadores de cañón que permitía disparar ametralladoras a través de la hélice. Sin embargo, este avión resultó ser difícil de volar, por lo que el alto mando decidió que solo se le asignarían a los mejores pilotos del joven cuerpo aéreo. Oswald fue elegido como uno de esos pilotos de élite. Él y el resto de los pilotos de Eindecker fueron familiarizados con el avión muy rápidamente antes de ser enviados a sus primeras misiones. En agosto de 1915, Volka tendió una emboscada a un biplano de observación británico, entró por detrás y abrió fuego. Su enemigo sorprendido intentó huir, pero Volka estaba demasiado cerca para fallar. Persiguió al avión británico disparando hasta que una salva impactó el motor y el avión se quedó en el aire sin poder subir. Tras mostrar nobleza, Volka detuvo el ataque y el piloto británico realizó un aterrizaje forzoso en el territorio aliado. Fue su primera victoria en un monoplaza y el comienzo de una leyenda. Después de eso, Volka y todas las fuerzas de Eindecker comenzaron a ganar rápidamente y su fama creció. Pronto no podía ir a ninguna parte sin que lo encontraran civiles y soldados. Fue esta fama la que condujo al importante momento el primero de octubre de 1915. Volka iba en un tren a su nuevo lugar de destino cuando se le acercó un piloto novato entonces desconocido llamado Manfred von Richthofen. Siendo un año más joven que Volka, rápidamente entabló una conversación, pasando directamente al tema del combate aéreo y, más exactamente, cómo conseguir éxito en él. Con cuatro victorias, Volka aún estaba desarrollando su táctica, por lo que no podía ofrecer ningún otro consejo que no fuera a apuntar bien. Sin embargo, Richthofen le cayó a Volka muy bien y entablaró un buen contacto. En el aire, las victorias de Volka se iban acumulando cada vez más. Intercambiaba continuamente el título del AS más letal del mundo con su compañero, Max Immelman. El número de sus victorias alcanzó las dos cifras y fueron galardonados con el premio de Bluemax. Pero la carrera de AS terminó abruptamente cuando Immelman falleció en un combate aéreo a mediados de junio de 1916. Esta noticia conmocionó a la nación y el gobierno alemán puso a Volka bajo arresto domiciliario por temor de perder al segundo gran AS poco después del otro. En aquel momento, Volka ya tenía 19 victorias en su cuenta. Habiendo adquirido esta experiencia, puso plumas sobre el papel y escribió lo que consideraba las reglas más fundamentales del combate aéreo llamadas el dictado de Volka. Trate de asegurar su ventaja antes de atacar. Si es posible, mantenga el sol detrás de usted. Una vez comenzando el ataque, llévelo hasta el final. Dispare solo a corta distancia y solo cuando el enemigo esté en su campo de visión. Vigile siempre a su enemigo y nunca se deje engañar por trucos. En cualquier forma de ataque, es necesario atacar al enemigo por la espalda. Si el enemigo se lanza hacia usted, no intente evadir su ataque, sino vuele hacia él. Estando sobre la línea enemiga, nunca olvide su propia línea de retirada. Para el escuadrón, básicamente ataque en grupos de 4 a 6 personas. Cuando el combate se divide en una serie de luchas individuales, asegúrese de que varias personas no ataquen al mismo enemigo. Estas reglas se convirtieron en la base de la estrategia de combate aéreo durante las dos guerras mundiales y le dieron el apodo de Padre del Combate Aéreo. Pasó más de un mes bajo arresto domiciliario, pero sus habilidades estaban lejos de ser olvidadas. Con la intensificación de las acciones bélicas, el gobierno volvió a poner en servicio a Volka y le confió el mando de un nuevo escuadrón, el Jagstaffel II. Volka aceptó el puesto de buenas ganas, utilizando su fama para atraer a los talentos más prometedores. Entre ellos estaba un tal Manfred von Richthofen. Enseñó a los pilotos de Jasta todo lo que sabía, especialmente el dictado de Volka, y el éxito no tardó en llegar. En solo dos meses y medio de existencia, el escuadrón obtuvo 50 victorias con solo 6 derrotas. La mayoría de estas victorias pertenecieron a Richthofen. El hombre que conoció en el tren resultó ser uno de los alumnos más experimentados de Volka y, posteriormente, inmortalizó su nombre en las páginas de la historia, como el Varón Rojo. El propio Volka fue testigo de cómo el número de sus victorias personales se duplicó, llegando a 40 a finales de octubre de 1916. La reputación de Jasta iba creciendo y sus combatientes se hicieron más unidos. Volka enseñaba con su propio ejemplo, inculcando respeto y fortaleciendo amistades con toda su gente. El 28 de octubre de 1916, Volka y cinco de sus mejores pilotos se enfrentaron a un par de cazas británicos. En el caos, Volka y su mejor amigo, Erwin Baum, perseguían el mismo objetivo, violando sus propias reglas. Volaban unos cerca del otro, pero tenían suficiente conocimiento para volar separados. Persiguiéndose, no se percataron de cómo el segundo enemigo iba por el costado y les cortaba la nariz. Ambos se esquivaron en el último segundo, Baum se retiró hacia arriba y Volka, hacia abajo, pero en el proceso, la pareja se perdió de vista. Bloqueado por sus propias alas, Baum no ve a Volka subir por debajo de él. Ambos se dan cuenta de esto en el último momento y tratan de alejarse, pero es demasiado tarde. Desde la distancia, el varón rojo observa cómo la punta del ala de Volka golpea la parte inferior del avión de Baum y su frágil revestimiento de tela se desgarra. Al principio, los aviones logran separarse, pero el viento rasga cada vez más el ala de Volka. Está luchando por controlar el mando cuando su ala se desprende, pero es inevitable. El avión entra en una rotación irrecuperable. Rick Tofen sigue a su mentor y amigo hasta el final, hasta que se estrella contra el suelo. Todo el continente lamentó su muerte. El cortejo fúnebre entregó su ataúd a su ciudad natal de Dassau, donde fue enterrado. Hoy, un majestuoso monumento digno de su legado se alza sobre su tumba. Dos días después del funeral, un avión de combate británico solitario voló sobre las tropas alemanas y dejó caer una corona. Tenía una nota que decía Del cuerpo aéreo inglés, para los oficiales del cuerpo aéreo alemán, esperamos que encuentre esta corona. Nos compadecemos de su familia y amigos. Todos rendimos homenaje a su valentía. En memoria del capitán Volka, nuestro valiente e intrépido enemigo. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete y ve más de nuestro contenido. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!